¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio del 70 aniversario 2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos este domingo se disputó el gran premio del 70 aniversario de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el ganador fue el neerlandés del equipo austriaco Red Bull Racing Max Verstappen y bueno, gestionó de manera perfecta el holandés las gomas y bueno. Y además, bueno, y esta es la primera carrera de toda la temporada en la que no gana un Mercedes y bueno, el segundo lugar fue para el actual monarca del Gran Circo, el británico Lewis Hamilton y el tercero fue para el otro piloto de Mercedes, el finés Valtteri Bottas y bueno. Bueno, y además con este resultado Hamilton ya iguala otro récord de mi favorito historia, o sea mi favorito de infancia de toda la Fórmula 1 a Michael Schumacher, pero esta vez no en victoria, sino que más bien lo iguala en presencias en el podio. Bueno, ahora Hamilton tiene 155 podios, la misma cantidad que consiguió Chumacher en la Fórmula 1 y bueno, así que bueno. Ahora le voy a desear suerte a Hamilton para que mejore su rendimiento para la siguiente carrera, que será el Gran Premio España para el próximo día 16 de agosto, así que bueno. Espero que Hamilton rinda más que en la carrera reciente y bueno. Ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao.